De cómo es el ministro aquí, no está en diálogo con la enseñanza. La gente dice que es el ministro aquí, en realidad, que es el ministro de la África, que es el gobierno aquí, que es el gobierno aquí, que es el gobierno, que es el gobierno que nos mira tanto vez protesta para lo que trata educación y enseñanza en el país de Europa, tanto bien nos mira, el sindicato no está parado en solo, nos mira mayor, algo que nunca más mira en la enseñanza, como me acorda, mayor no está parado en solo para protestar contra un gobierno y contra un ministro. Exacto, el gobierno aquí, no se sienta, personalmente, se sienta en la cima, ahora con la cima, a discutir con el ministro aquí, expliqué con su manejo de robes, el ministro se sienta, escucha y en la final va a ir así lo que quiere. No se mira el ministro aquí, ambos sindicatos llaman a la unión, me aseguró que prensa la corda, ponen a la cinta de una sala, entonces va a ir live de una reunión para mirar si va a ir ridiculizar el sindicato. Y me tengo que decir que el sindicato hace un buen papel de tiempo ahí y actualmente pone el ministro para las tres tres de la reunión aquí, públicamente, también con toda la primera mira, con el ministro de la pura manipular. El ministro aquí en la FED, uno que lo siento, mi colega expliqué, él pone enseñanza en peligro de lo que es que brinca con toda la gente que tiene enseñanza. El ministro está en el departamento de AMDC con un consejo para poner mucho en el lugar correcto, él comienza con él y, y, subsecuentemente, él va a ir school para school, sector para sector, y él quibra los enseñanza. Y me tengo que decir una cosa importante para realizar, que el ministro aquí, Rudy Lampa no estaba por hacer lo que él hace, si no está, tiene toda la epopeya, no se mira, sin dar la información de MAP, que no está dando el espinazo, si se abraza, un rato después, que Rudy Lampa gruña, y, subsecuentemente, él va a ir a la esquina, él va a ir a seguir, así, y decirme, está bueno. El abuso que Rudy Lampa está cometiendo contra nuestra enseñanza, me dice que está muy importante para realizar, está demoralizando, traumatizando, no solamente nos muñeca, pero nos maestros y nuestras familias. Es un cosa sagrada para que la familia está, con la educación, la formación, que puede un niño por venir. Y Rudy Lampa quita la perspectiva aquí, fuera de la mujer, y el señor Efimilio Cruz está sinta, mira lo que Rudy Lampa está haciendo, y está cooperando, en serio, está ayuda a Rudy Lampa, del crimen que está cometiendo aquí. Cada vez que alguien sale y protesta, está llamando, después que alguien sale para un rato, está haciendo solo, llamando, puede ser un camino, ganando, que vaya algo para nosotros, y después puede virar el lomo para nosotros. Y alguien que mira, se puede manipular, para un bien como, es un camino que no puede, en todo caso, podemos responsabilizar eso mismo, lo que es lo único que puede hacer es, escuchar la historia de los frutas, de venir a estar aquí, también no escuchar los frutas de los parlamentos, pero no puede venir a estar aquí nada. Si tú, el tough guy, y los girls en el mapa, vuelve a aceptar, que van a estar aquí, se va a terrorizar, es la más vulnerable de nuestra enseñanza, y no te vuelve a sentir, escuchar sus frutas, y no haré con él. Ahora, de momento de verdad, el pueblo va a ir a mirar, pagatino, sino también sigue tolerar el abuso. No se dice, el pueblo de Lampo, no tiene que ser de baile, fuera de gobierno, no puede hacer el menestre de infraestructura, sino no tiene menestre, no puede encargar con Santa Rosa, pero seguro que no, esto va a ser menos daño, probablemente, pero no la encargar con yo de gente, porque no sabe atender con yo de gente, y también está quitando el futuro, en el momento aquí. Y esto es un costo justo, y inaceptable con un partido grande. Nosotros como el partido más grande, el país que no está a desaprobar, lo que Rui Lampo está haciendo, no sabe ser categóricamente, el hombre que va a ser partido, de dos de los países de Aruba, que está mirando cada día más chiquito, si no está dispuesto para parar, para atender, si no está a sostener. Si no está a sostener. Si no está a abusar del orador de Rui Lampo, si no está a votar para MAP, si MAP tiene aún, la fuerza y la decencia para la persona.